Favorable a Marinos, no a Trotamundos, la pelota favoreció a Trotamundos, el salto lo ganó Hualco, pero Hualco le dio muy duro la pelota y esta salió por la raya lateral. Cody Gaines con la pelota, la marca que tiene la de Killing, Nelcha ahora le dieron la parte media, falló el rebote ofensivo de Brondy, Brondy pone dos en el conjunto Trotamundos de Carabobo. Abre el marcador Stanley Brondy con dos puntos y ahora la pelota sale por la lateral favorable a Marinos de Oriente. Hombre a hombre, Trotamundos. Aquí está el balón, lo tiene Omar Alejandro Hualco, tiene la marca de Nelcha, Hualco también le regalaron la parte media de la cancha y recibe foul de Omar Alexander Nelcha. La primera falta lo que indica que los árbitros Tobar y Banfield le dijeron eso a los jugadores. Señores, vamos a apitar de todo. Y aquí vimos las dos jugadas ofensivas, tanto de Marinos como de Trotamundos exactamente iguales, por el medio del tabloncillo. Ahí está Renault desmarcándose, Renault habilitando a Portillo, Portillo ahora utiliza su gancho, se quedó corto y Brondy con el rebote defensivo y ahí foul de Portillo. Foul de Portillo sobre Brondy. Aquí en el baloncesto, como ustedes han visto, han perdido los equipos que se han equivocado al final, sobre todo. Yepes pone en circulación la pelota dándose la Corey Gaines. Se viene Gaines, ahora por el lado derecho, primer minuto de juego. Y Trotamundos gana 2 por 0 a Marinos de Oriente. De pica la pelota para Iván Olivares. Iván tiene la marca de Renault, lance Iván de 3, triple para Iván Olivares. El primer triple del juego. 5 por 0 el marcador. La pelota la tiene Walcott, Walcott gira, se fue un poquito la pelota para Walcott. Portillo queda allí y pone 2 para el conjunto de Marinos. Los dos primeros puntos de Marinos por César Portillo en un tiro corto allí. Renault sobre Iván Olivares, se desmarca por la cortina. Ahí está Iván recibiendo la pelota, Iván gira, lanza, falla. Yepes con el rebote ofensivo, pierde el esferite a Yepes y le dan foul ahora. Y dice Jorge Tobar que se va a sacar lateralmente. Puede ser de Jervis Cole el foul, vamos a esperar la indicación de Jorge Tobar. El foul es de Harold Killing, el número 21. La segunda falta de colectiva del equipo marino, la primera de Harold Killing. Yepes entregando a Brandi. Brandi con Corey Gaines. Gaines bastante alejado de la zona ofensiva. Cuando se produce una intervención allí de Iván Olivares. Y cuando habilitaba a Brandi, este perdió la pelota. Buena cortina de estarla de Brandi para dejar a Iván solo. Y luego en la rodada ofensiva perdió la esferica a Brandi. Aquí viene Harold Killing ahora con la pelota. Killing buscando a quien habilitar, lo hace con Walcott. Walcott ahora perdió la esferica cuando trataba de penetrar Walcott. Brandi con Corey Gaines. Gaines despique para Nelcha. Se vino Nelcha por tablero. Pone dos para el equipo de Trotamundos. Dos puntos de Alexander Nelcha. Siete a dos el score cuando llevamos dos minutos y veinte segundos de juego. De pique la pelota para Walcott. La vuelve a perder Walcott. El balón le llega a las manos de Corey Gaines. Gaines de pique para Iván. Son los árbitros, amigos. Hecho acordido. Comienza la segunda parte del juego. Por primera vez en esta final, los equipos empatan. Jugado hasta ahora en esta final. Ahí está Portillo con la pelota girando ante la marca de Brandi. Se ayudó en el conjunto de Marino. Se vuelve a empatar el marcador a cincuenta y uno ahora. Portillo por lo general empieza bien los tiempos. Debe ser el cansancio, pero es un poquito regular. Baja un poquito. El balón lo tiene Corey Gaines. Juan, él te explicaba molestias en la espalda. Sí. Hay faul ahora de César Portillo. No, sí, faul de Portillo sobre Alexander Nelcha. Bueno, vamos a, gracias a la gentileza de Bredevisión, a felicitar a la pareja. A mi sobrina Besaira, que casó con el teniente Alfonso Picot ayer en la noche. Una ceremonia con bastante lujo, muy elegante. Así que felicidades a esta nueva pareja. Y que vengan los retoños pronto. Bueno, va a sacar laterales. Para seguir en eso, el cumpleaños suyo ayer, 40 años, ¿no? Sí. Así que felicitaciones al pequeño. Y... Lanzamiento. Ahí está pidiendo Jorge Tobar la pelota ahí, empujón allí. Ahí faul por parte de el jugador Stanley Brondy. Y sería para Brondy... ¿La segunda? La segunda falta de él y la primera colectiva para Trotamundo. Arnold Killing buscando a quién habilitar. Le dio el balón a Jeremy Cole. Tiene la marca de Yepes. Cole gira, entregó a Renault. Renault intenta de tres. Y falló, cacheteó Yepes para sacar esta pelota. Finalmente Portillo con el rebote ofensivo. Y un gran gancho de Portillo pone dos en el conjunto de Marinos. Llega a 10 puntos Portillo ahora. Está Corey Gaines con la pelota. Aprovecha una cortina allí para tratar de despegarse. Gaines de nuevo con Miguel Ángel Yepes. Yepes con Corey Gaines. Gaines aprovecha la cortina de Nelcha. Le entregaron a Yepes. Yepes intenta de tres. Gaines falla. Brondi fue a tomar este rebote ofensivo en forma espectacular. La tomó ahora Nelcha. Está a fondo Portillo. Básicamente Portillo no le dejó soltar la pelota a Nelcha. Increíble, ¿eh? La ropa completa. Tiempo se lo tomó completo con el doble paso. Ahí observa la repetición. Bien Portillo que se bloqueó. Bueno, y ahora el pase de Yepes iba a Iván Olivares. Dio en el aro y finalmente Iván la tomó. Falló Brondi. Y falla Brondi. Y va en el aro y ahí es Huayco el que toma el rebote ofensivo. Y hay foul. Inmenso estuvo Huayco de allí. El foul, vamos a ver, es del número 14, Iván Olivares. Iván, ahí observa la repetición. Como Omar Huayco toma un rebote muy valioso contra dos ofensivos. Y después le hace el foul Iván Olivares. 53 a 51. Faltan 18 minutos. Es la primera falta de Iván Olivares. La segunda colectiva. Harold Killing se viene con la pelota. Traspone la raya del medio. Para irse en ofensiva. Ahora tiene la marca de Corey Gaines. Habilitando a Renault. Renault ahora le da un pase comprometido. Pero viene a Portillo. Que ha clavado la pelota. Qué extraordinario pase de Luis Renault allí. Se soltó Portillo. 6 puntos iniciando esta segunda parte. Para poner a Marinos por 4 arriba. Arriba por 4 puntos el conjunto de Marinos. Jepez con la pelota. Jepez ahora trata de penetrar. Lanza, falla. Y hay foul de Portillo sobre Miguel Ángel Jepez. Sí, de Portillo es el foul. La cuarta falta de Portillo. Está jugando fuerte Portillo. Con unas ganas inmensas. Debe entrar de nuevo Chejito Ramos a la cancha. Ya que Portillo tiene 4 foul ahora. Ahí tienen la clavada del señor César Portillo. Vamos a hacer un servicio público de Benevisión. Por favor, quien pueda informar en San Antonio de los Altos. Un Chevrolet Malibu 82 Plata y Azula. Señor Ortega, Francisco Ortega. Informarles por el teléfono 032-7107-93. Aquí viene Corey Gain con la pelota. Gain ante la marca de Killing. Gain se sale ahora de la raya de los 3 puntos. No hay a quien darle la pelota. Finalmente con Iván Olivares. Iván tiene la marca de Renault. Lanza, falla. Y la pelota la tiene ahora el jugador Jervis Cole. Entregó ahora a Harold Killing. Le viene Killing. Ha estado efectivo Iván Olivares. Una buena marca de Luis Renault. Ahí está Hualco habilitando Portillo. La pelota le quedó en las manos a Renault. Buena habilitación allí a Hualco. Pero quedó rifadita la pelota. Y vamos a ver. Finalmente la tomó Portillo. Se viene Portillo. Portadero Portillo pone 2. Y hay paulo ofensivo de Portillo. Que llega a 5 faltas. 5 faltas para Portillo. Pero valen los 2 puntos. Sí, valieron los 2 puntos. Y hay paulo ofensivo de Portillo. Allá cayó y se dejaba de recuperar el jugador Jervis Cole. Y amigos, aquí Marinos pide que le arreglen la cancha a la caraqueña. Así que Portillo con 5 paulo. Y yo creo que se mete en problema. Marinos por el culpa del propio Monty Tower. Cuando Portillo se pone en 4 fouls el ave de Vido. Mandar a Cheito Ramos rápidamente a la cancha. Y no lo hizo. Ahora Portillo tiene 5 fouls. Y Portillo se tiene que quedar. Bueno, hasta casi el final del juego allí. 5 fouls muy temprano. Fíjate lo que son las cosas del básquet. Monty Tower puede pensar, aunque no es lo correcto. Que como Portillo rinde mucho al principio, quiere aprovecharlo. Puede ser, ¿verdad? Puede ser algo de inspiración también, ¿no? Es criticable, pero puede ser. Ahí, Corey Gaines. Ahí está Gaines en recurso. Lanzó y la perdió Nelcha, pero hay foul. Hay foul muy bien. Allí Gaines con Nelcha. Una estupenda dupla allí en este momento de la jugada ofensiva. Bueno, Portillo fue tan bueno su rendimiento que los 8 puntos de Marinos en la segunda parte, todos son de él. El balón lo tiene Corey Gaines. Gaines va por el medio del tabloncillo. Le dio a Jepes. Quedó solo Jepes. Faya Jepes. Y la pelota es cacheteada allí para que la tenga Jerby Cole. Se viene Cole. Le dio a Killing. Killing penetra. Doble paso. La dejó allí. Se quedó corto. Le quedó a Cheito. El equipo de Trotamundo muy mal en la defensa. Está desarmado completamente. Incluso la ofensiva no saben a quién darle la pelota para que haya producción ofensiva. Estos cuatro minutos iniciales de la segunda parte doblegando Marinos. Trotamundo tiene dos puntos en casi cuatro minutos de partido. Farmer y Pulpo Ramos anuncian que hay de tres. Falla. La salvó y la tomó Miguel Ángel Yepes. Iván quedó sin marca. Lanza. Falla, Iván. Y Cole con el rebote defensivo entregándole a Renault. Se viene Renault ahora en el conjunto de Marinos. Para la acción entregó a Killing. Killing defiendo la pelota. Hualco, Cheito Ramos. Gira, Cheito. Lanza. Dos para Marinos. Por intermedio de Cheito Ramos. Definitivamente este está haciendo la posición clave en el conjunto de Marinos. Salió Portillo. Entró Ramos. Y siguen haciendo los puntos Portillo y Ramos. Ha sacado diez de ventaja a Marinos de Oriente. Y van habilitando a Nelcha. Y Nelcha muy bien allí. Pone dos puntos. Y va a cobrar adicional. Estupenda acción de Alexander Nelcha allí que pone dos. Y va a cobrar el adicional. Y acepta que pudiera subir un poquito la moral, los ánimos de Trotamundo. Que se vio caído un poco ahora con esta acción arrolladora de Marinos. Diez por seis. Estos cuatro minutos y medio de la segunda parte. Destacando por Marinos los Croyos. Portillo con ocho. Y Ramos con cuatro. Va a cobrar el adicional Nelcha. Y falló Nelcha. La pelota le quedó a Renault allí en la mano. La diferencia es de ocho ahora favorable a Marinos de Oriente. Marinos buscando con una victoria. El séptimo y decisivo partido mañana en la noche acá en el Luis Ramos. Walcott ensaya de la raya de tiro libre. Dos para Walcott. 63-53. Farmer con la esférica. Hay una pugna dura. Entra Nelcha y Cheito Ramos. Ahí está Brondi entregándole ahora el pulpo Ramos. Ramos entregó ahora a Farmer. Farmer le llegó a la marca a Walcott. Se resbaló a Walcott. Y hay foul. Cayéndose Walcott sin querer le dio este foul a Tony Farmer. Una ventaja buena hasta ahora de 10 puntos. Aunque no son suficientes. Porque falta todavía mucha agua por recorrer los puentes. Con mucho balón que picaran. Estos dos conjuntos han demostrado tener una capacidad de reacción realmente extraordinaria. En Valencia lo demostraron los dos equipos. Farmer le da la pelota a Iván Olivares. Iván penetra desde la raya de tiro libre. Lanza. Se le salió la pelota a Iván. Ya tiene ahora Renault con Killing. De nuevo Renault de pique para Cheito. Se quedó corto Cheito. Iba a pasar la pelota pero la incrustó con el aro y no pudo subir este balón. Lanza el pulpo Ramos. Hay dos para Trotamundo. Por intermedio del pulpo Ramos. La ventaja de 8 favorable a Marinos. Quedan 14 con 20 por jugar. Faro el Killing con la pelota entregando a Luis Renault. Renault buscando a ver a quien habilita ahora de pique para Killing. Killing de nuevo con Walcott. Walcott. 1, 2, 2, Héctor. Sí, ahora se viene Killing por raya final. Desparcó bien. Entregó a Renault. Renault lanza de 3. Falla Cheito Ramos con rebote ofensivo. Por segunda ocasión y logra 2 para Marinos. Qué barbaridad lo de Cheito Ramos. Lo está haciendo todo. Le está ganando todo el rebote a Brondi. Y a Néstor. Sobre todo rebote ofensivo. Que vale 4. 10 arriba y por poco quitó Jervis Cole esta pelota. Farmer con el pulpo Ramos. Lanzó Ramos. Malo el disparo de Ramos. El rebote ofensivo. Bien allí Iván Olivares y pone 2. Para Trotamón 2. Bajo Iván con 7. Los dos primeros puntos de Iván en esta segunda parte del juego. El balón lo tiene Hualco. La perdió Hualco allí. Vamos a ver a quien queda rifada. La tomó Brondi. Entregó a Iván. Iván llegó a la marca. Ahora ahí vamos a ver. Pedía los dos puntos. Pero Iván Olivares. Pero no. Iván está reclamando dos puntos. Pero nunca puede valer los dos puntos. Porque la pelota ni siquiera había alcanzado su máxima altura. E incluso el foul fue antes. Pero qué tremendo pase hizo Stanley Brondi. Un solo la puso allá. Qué buen basquetbol. Llegamos con gusto. Ahí fue el foul del reloj. Más nada. Bueno y yo voy a ver el tiempo de televisión. Cuando ahora sí se lo avisa la mesa técnica. Hay el tiempo de televisión. Iván Olivares vendrá a cobrar dos tiros. Y en unos segundos la piel. Y con todos ustedes y con Luis Sosa. De larga experiencia. Un hombre acostumbrado a este tipo de situaciones. ¿Cómo podría expresar Luis Sosa la situación de Marinos hoy? ¿Qué siente el jugador de la cancha cuando la misión es ganar o morir? Bueno, sí, mira. Definitivamente todos los jugadores de Marinos están motivados a que hoy puede ser nuestro último juego. Por lo tanto, tenemos que dar el todo por el todo. Y gracias a Dios las cosas están saliendo bastante bien. A pesar de que Trotamundo está jugando un muy buen partido. Nosotros la estamos jugando también bastante bien. ¿El futuro de Luis Sosa, director técnico? Bueno, esto no lo he pensado todavía. Todavía no tengo en mente. Quiero mi futuro cercano a seguir siendo jugador por un tiempo más. Después veré qué hago. Luis Sosa, miembro de la Selección Nacional. Regresamos con Héctor Cordido. Muchas gracias, Fernando Arraza. Bueno, esa pregunta ahí al final para Luis Sosa. Comprometedora. Porque a veces los jugadores piensan que si lo están anunciando como técnico, pues ya se acabaron como jugador. Y Sosa todavía puede bastante quedar con su experiencia. Pero la pelota la falló Iván en el segundo disparo. Ahí está Germán Blanco. Y antes vimos a Domingo Cirigliano que está ganando, pero como si nada, Domingo Cirigliano. Domingo quiere estar ganando, pero cuando termina el partido. Estos partidos se deciden con la chicharra al final, definitivamente. Así es. La pelota entonces cuando la falló Iván favoreció a Trotamón 2, Stanley Brondy. Ahí está cortando Walcott esta pelota. Se viene ahora el conjunto de Marinos en ofensiva. Harold Killing. La diferencia de 7 puntos favorable a Marinos ahora. 1-3-1 la defensa bien en ataque. Ahí está Walcott recibiendo foul. No entró la pelota. Este tipo de defensa, Cordido 1-3-1, precisamente es débil abajo, porque ahí solamente queda un defensa. Y muy bien Killing. Y colocándose, Toe manda dos hombres ahí para sobrecargar la ofensiva, precisamente debajo de los tableros. Uno por cada lado. Al ser Killing hace un triángulo y se la pasó en este caso a Omar Walcott, pero también puede ser al otro lado al fantasma Chayito Ramos. Bueno, Stanley Brondy es el que se apunta a la falta. La tercera de él. Walcott positivo el primero. A Walcott a castigar el segundo tiro libre. 6-6-58. Mañana tendremos béisbol de Grandes Ligas. Media Blanca de Chicago, Rangers de Texas. El foul fue de Stanley Brondy, su tercera. Ahí está positivo también el segundo de Walcott. Por cierto, que hablando de béisbol, Ricky Henderson pasó a los azulejos de Toronto. Y Tim Belcher fue tomado para ser el cuarto pitcher abridor ahora de los Media Blanca de Chicago. Pareciera Chicago asegurar el título con Belcher ahora como abridor en ese conjunto. Ahí está Carlitos Villamil habilitando a Nelcha. Nelcha falla. Chayito Ramos con el rebote defensivo. Killing le da a Peñalosa. Peñalosa recibió un foul fuerte allí de Carlitos Villamil. Foul de Villamil sobre Peñalosa. Y va a castigar dos tiros ahora Hermes Peñalosa. Un foul de basquetbol de Hermes Peñalosa que acaba de ingresar. Observen ustedes ahí, Carlitos Villamil, viniendo de atrás a otro plano, otra vista sobre Hermes Peñalosa. Que jugó excelente el cuarto partido. Precisamente el partido que ganó Marinos allá y que permite que esta serie se prolongue hasta este sexto. Así que Peñalosa a cobrar dos tiros ahora. El marcador está favorable a Marinos por nueve puntos. 67-58. Quedan 12 minutos con 32 por jugar. Positivo el primero de Peñalosa. Va en procura del segundo Peñalosa. Saca 10 Marinos de ventaja con este punto de Peñalosa. 11 ahora. Quedan 12 con 32 por jugar todavía. Cody Gaines con la pelota. Gaines se va por el lado derecho ahora del tabloncillo. Tiene a la marca ahora al jugador Carver. Otro rebote defensivo de Cheguito Ramos. Qué labor extraordinaria de Cheguito ahora en el partido. La pelota la tiene Harold Killing. Killing con la esférica. Le dio a Carver. Lo dejaron solo a Carver. Falla. Rebote de Nelcha. Nelcha ahora entregando a Cody Gaines. Gaines se viene. Se le iba quitando Cheguito Ramos. Pero pudo defender bien Gaines la pelota. Farmer intenta de tres. Falla Farmer. Huayko con el rebote defensivo de nuevo con Harold Killing. Ahí se viene Killing ahora. Y cortó bien Farmer la pelota. Ahí cerca de algunos cronistas de nuestra prensa. Alfredo Conde, Cándido Pérez. Lo estamos viendo allí en esa mesa. Luis Márquez también del Carabobeño. Lo estamos viendo allí en aquella mesa. Cuando Huayko lanza, falla. Rebote ofensivo de Huayko. Y cayó de nuevo Huayko. Otra valía. Aliso García ha disminuido físicamente. Entre Omar Huayko tiene que hacer el foul. El 69 a 58. Faltan 11 con 41. Marino se ha logrado una ventaja que no es suficiente. Repetimos. Porque ya se ha demostrado en esta serie que ambos equipos se han quitado estas ventajas y más. Ahí tienen a Huayko. Hoy con 13 puntos de 4-3. En los tiros libres siempre. Es un hombre muy efectivo en esta situación. Pero ahí está fallando. Y a lo mejor hacen falta algunos colorcitos allá atrás. Fíjense la diferencia. Va a lanzar Huayko. Y todo está tranquilo detrás del cristal. Bueno y vamos a aprovechar para enviarle una pronto recuperación. A uno de nuestros productores. Gustavo Marrero. Quien tuvo que quedarse en Caracas. Ha quejado con una fuerte virosis. Ahí está positivo. Él la dice. Uno de los dos nada más de Huayko. La pelota la tiene Iván Olivares. Iván de pique para Corey Gaines. Gaines. Ante la marca de Harold Killing. Ahí está Gaines intentando un testario de 3 triples para Corey Gaines. Es el segundo triple. 14 puntos. La pelota la tiene Peñalosa entregándole a Huayko. La ventaja es de 9. Con tranquilidad se vino Huayko. Desde la raya de tiro libre habilitó a Peñalosa. Foul de Iván Olivares. Y ha asimilado Iván Olivares las atenciones de los árbitros. Por cuanto últimamente no ha achistado siquiera las decisiones de los árbitros. Además Iván se acuerda que Peñalosa fue la diferencia. Por eso a lo mejor también realiza ese trabajo sobre él. Marino ha marcado hombre a hombre toda esta parte. Bueno y triple de Peñalosa. Triple de Peñalosa lo dejaron solo. Y logró este triple ahora. Está pidiendo tiempo Carlos Gil. Está pidiendo tiempo Carlos Gil cuando Marino ha sacado 12 de ventaja. Corey Gaines con la pelota ante la marca de Killing. Gaines lanza. Se quedó corto. La pelota la tomó ahora Carver. Se viene Carver habilitando a Hermes Peñalosa. Este con Cheito Ramos. La clavada espectacular de Cheito Ramos allí. Con furia. Qué bien Marino. Y con sus novatos. Con su gente joven del equipo oriental. Triullo. Hay un tiempo pedido por Carlos Gil. En unos segundos regresaremos con ustedes. El conjunto de Marino por 14. Y allí tiene una jugada elaborada por el futuro del basquetbol en Venezuela. Peñalosa y José Ramos. Sí, de memoria está jugando Marino. La pelota la tiene Corey Gaines. Vamos a ver qué trae Trotamundo para estos últimos 10 minutos del juego. A ver si puede voltear este marcador y evitar el juego séptimo y decisivo mañana. Ahí está Iván Olivares lanzando de tres. Iván triple. Para Iván Olivares. Su segundo triple. 11 puntos tiene Iván. Segundo triple de Iván. En el partido Harold Killing con la pelota. Hombre a hombre está Trotamundo. Ahora ante la ofensiva de Marino. La ventaja de 11. A favor del conjunto oriental. Trabajó inmenso de cortinas. Allá abajo. De fronte. Y Omar Walton. Garber la lanzó de bien lejos. Falló. La pelota la tiene Allison García. Garber como que lanza triples en la chiquita. Entregaron a Iván Olivares. Iván lanza. Falla. Y fue el remate. Muy bien. El Chayilo gradoso. En el conjunto de Trotamundo de Calabobo. Se anuncia en cambio seis Marinos. Va a entrar la artillería fuerte. Portillo y el Bicol. Harold Killing con el balón. 9 con 30 para el término del partido. Killing observa su gente. Bien marcando ahora a Trotamundo. Se despegó Peñalosa ante Iván Olivares. Con Walton. Hermes iba a lanzar de tres. Saca el balón para Killing. Este lanza corto. Muy forzado. El rebote de Bronny con Cody Gaines. El pase largo. Bueno para Iván. Iván se enredó. El balón. Borralla final. Sacará de lado Mareno. Sí, no. Discutió Iván. Esta pelota es como capitán en este caso. Sí. Pudiera decir que alteró un poquito Peñalosa llegando de atrás. Pero ya la pelota había salido por Iván Olivares. No, yo decía que puede solicitarlo. Está en su derecho. Pero en verdad ya la pelota había salido. Y ya la sentencia había sido hecha. 9 minutos exactos para terminar el partido. El partido 75 marino, 66 trotamundos al ataque del conjunto oriental. Peñalosa ante Iván Olivares. Fuerte en la marca. Reclama la gente de Luis Ramos. Peñalosa jugando inspirado. Se le ve en el rostro. Portillo. César. En corto es bloqueado por Blondi. La toma el fantasma. Cheito Ramos falle. Y Portillo. Por Cristal Portillo. Logra su punto 16. 77, 66. 11 la diferencia. 8 con 30 para terminar. Iván Olivares ante Peñalosa. Se escapó Iván. Amaga, Cristal y Maya. 13 puntos para Iván. 77, 68. Vuelve a ser de 9. Se anuncia en la mesa Luis Renault. Harold Killing tiene la pelota. A su lado Cheito Ramos. La lucha fuerte entre Alisson García y el señor Jarvis Cole. Se salió Cole ante García. Cheito. Killing. 10 segundos para disparar. Tiene Marinos. Portillo. Killing. De 3. Se salió la pelota. El rebote de Iván Olivares con Corey Gaines. 7 con 50 para terminar. Corey. No encuentra nadie a quien darse. La de pique para Alexander. Alexander espera a Iván Olivares. Ya está en la marca Peñalosa. Ivana y Paul. Paul de Hermis Peñalosa. Sobre Iván Olivares. Hay un tiempo de televisión. Y en breve más. De nuevo en el Luis Ramos. De Barcelona. Puerto La Cruz. Marinos y Benevisión. Campeones. 93. Bueno, allá en Valencia había una. Torotamundos y Benevisión. Misión ganar. Vamos a ver cuál se impone de las dos. Iván Olivares ante Renault. Iván de 2. 2 puntos para Iván Olivares. 15 en el partido para él. Es de 7 la diferencia ahora. 77-70. 7 con 20 para terminar el sexto de la final. Se arma bien Marinos con doble cortina. Reaccionando a Torotamundos. Jarvis go. Lande Allison García. Su marca. La quitó Cody Gaines. 2 contra 2. 3 porque se incorpora Iván. Hay foul. De Harold Killing. Sobre Cody Gaines. Cody besa la pelota y todo. Luego de sentenciar la falta. Buen quiebre de Cody Gaines logrando la falta de Harold Killing. Sin embargo tenía Iván Olivares por el pasillo izquierdo. Observen la repetición. Cómo tenía Iván. En la octava colectiva para Marinos de Oriente. Cody Gaines indica la jugada ante Harold Killing. Gaines de pique en el chat. Gaines movió bien la pelota. Torotamundos. 3. Cody Gaines. 3 triples consecutivos. 17 puntos. 4 la diferencia. 77 Marinos. 173 Trotamundos. 6 con 50 para terminar. No hay ventaja. No hay ventaja. Harold Killing con el balón. Renault. Luis. Cerca tenía Cheito Ramos. Sigue manejando la Renault. Harold Killing. Ramos. Cheito. Killing. Lanzó y no entra esa pelota. Hay foul. Sentenciado por el árbitro Jorge Tobar. El Trotamundo se inició zona. Luego volvió hombre a hombre. Le está dando resultado. Porque en el duelo uno a uno. Se incentiva el jugador. Cuando tiene puntos en contra. Para ir al ataque rápido. Eso le ha sido bueno para todo el mundo. De tal forma. Que se ha quitado una ventaja. Que era de 10 puntos. Y hay aplausos. Sí. Sale Cheito Ramos con la ovación del público. No es para menos. 16 puntos viniendo de la banca. Es el mejor anotador del partido después de Corey Gaines. Ocho en la primera. Ocho en la segunda. Además efectivo en su rebote defensivo. El fantasma de Cheito Ramos colándose otra vez en Venezuela. Bueno y vamos a felicitar al equipo de básquetbol de segunda categoría. Buenos Aires el pensil. Que se coronaron como tricampeones en la liga de Anzuategui de baloncesto. Killing anotó el primero. Tiene 10 puntos en el partido ahora. Harold Killing. Los primeros puntos. El primer punto de Harold Killing en la segunda parte. Ese es el termómetro de Marino. El segundo se sale. Y Alisson García tiene el rebote. 78-73. Cinco la diferencia. Trotamundos en la ofensiva. Corey Gaines ante Harold Killing. Observa la sección de ese árbitro Carlos Panfield. Pase de pique buscando a Iván. Lo consigue Iván ante Renault y Walcott. Hay un foul. Señalado por el árbitro Jorge Tobar. Tiene dos disparos al canasto Iván Olivares. El foul es de Luis Renault. Sí, creo que puede ser de Luis Renault. Efectivamente. Vamos a esperar la confirmación. El tercero de Renault. Marino solamente tiene una incógnita. Es de Portillo. Que tiene cinco fouls. Está haciendo... No, está jugando Portillo. Cuando faltan seis minutos. Iván anotó el primero. De sus dos tiros libres tiene 16 puntos. Iván Olivares es el líder de tiros libres de esta final. Con 88%. Ha lanzado 26. Y ha metido 23. Va a su segunda oportunidad. Iván Olivares. Igualmente el líder de la notación. 113 en los cinco partidos. Con 23 por juego. El segundo es bueno para Iván. El segundo es bueno para Iván. 17 puntos. Iván Olivares en el partido. 78-75. Es de tres la diferencia. Se está acercando Trotamundo. 6 con 13 para terminar el partido. Jarvis Cohn lanzó y falló el rebote de Alison García. Ah, descendió en su introducción el conjunto de Marinos. Y Trotamundo viene atacando. Cody Gaines ante Harold Killen. 5 minutos 55 segundos para terminar. Iván ante Cole. Cody Gaines. 10 segundos para disparar. Gaines habilitó bien a Brondi. Quien tiene rato sin anotar. Quitó la pelota. Luis Renault pero con falta. La miniconferencia convocada por Iván Olivares. Hasta ahora le ha dado muy buenos resultados. Apenas tres puntos. La cuarta falta de Renault. Y hay un descuento de tiempo. Corta, aléjate de la droga. Ahí está Stanley Brondi con 14 puntos hoy. Ya que logró el primero de los dos tiros libres que está cobrando. Y positivo también el segundo de Brondi. Y esto está apenas por un punto. 16 puntos para Brondi. 10, 78, 77 el encuentro. 5 con 35 para terminar. El sexto de la final por Benevisión, la mejor televisión. Harold Killen ante Gaines. Dejó para Walcott. Este penetra. No puede anotar el rebote de Melcha. Alexander con la pelota. Trotamundos al ataque. 78, 77. Gana Marinos. 5 con 20 el pase para Iván. Lo pierde. El balón sale por la raya lateral. Renault cayó ahí en el circuito de Marinos de Oriente. Se asustó todo el mundo allí. Y cerquita del circuito de Trotamundos de Carabobo también. Sí. Es un pase muy comprometido. Entre dos. No se debe estirar cuando hay tres defensores ahí. Ahora sigue Trotamundos al ataque. Le quedan 18 de su control de 30. Sí, señor. Importante. Esa acotación hecha sacó de lado para Cody Gaines. Ya tiene 15 segundos para disparar. Gol marca a Cody Gaines. Renault sobre Iván Olivares, quien la recibe para lanzar. Se salió esa pelota. Portillo en el rebote. A punto. Estuvo Brandi de tocar la pelota allí. Killen para Walcott. Este cae. No quiso arriesgar. Renault con Killen. Brandi intentaba robar la pelota. Killen en corto lanzando y anotando. No quiso arriesgar. Carol Killen, 12 puntos. Vuelve a hacer de tres la diferencia favorable a Marinos. 80-77. 4 con 40 para terminar. Cody Gaines con el balón. Lo marca Jarvis Cole. Carol Killen marcando en la zona de tiro libre. Hay un foul de Jarvis Cole. Quien dice que Cody Gaines empuja. La indica Carlos Panfield, que permanece un ratico mirando a Jarvis Cole por si acaso. Es tanto que Monty Tower no reaccionó. Ahí es un foul de la defensa porque como siempre hay que darle la ventaja al que lleva la empática en caso de duda. Va a cobrar tiros libres. Cody Gaines a 4.32 para terminar. Uno para uno ya que rebasó hace rato Marinos de las 38 faltas colectivas. 17 puntos y 2-2 en los tiros libres de Cody Gaines. 18 puntos, Cody Gaines. No, han fallado tiros libres. 3-3 en los tiros libres. Cody Gaines. Es precisamente el segundo mejor de tiradores del tiro libre. De hecho 20 de 28 para 73%. 19 puntos, Cody Gaines. Es el mejor anotador del partido. 80 Marinos, 79 Trotamundos. 4 minutos con 20 segundos para terminar. Harold Killing con Omar Walcott. Walcott ve a Renault, se la da, se iba a animar de 3. Momento difícil para tener la mano allí caliente. Killing, Walcott. Cristal y falla. El rebote ofensivo de Cole. Hay un bloqueo de Nelcha. Sexta técnica para Jarvis Cole. 82-79. Anteriormente había fallado el jugador Walcott una sexta fácil. Pronte. Propicia la sexta técnica. Cody Gaines con la pelota ante Jarvis Cole. Killing es molestado por Alexander Nelcha en el buen sentido de la palabra, por supuesto. En la zona de tiro libre. Sigue Cody Gaines con el balón, jugando con el reloj Trotamundo. 10 segundos para disparar al aro tienen. Iván puede lanzarla desde allí. Se salió la pelota y la terminó de sacar Portillo. El tapón es bueno, dice el árbitro Jorge Tobar. Cody Gaines tiene la pelota y restan 3 con 30. Para el término del partido. Cody Gaines, increíble esta falla. Increíble. Lo que decíamos, que al final se pierde pelotas, así que se paga. El basquetbol es de errores. Que incentivo que va, pierde. Y a Marino le ocurrió dos veces. Una vez aquí, entre Hualco y Portillo. Y el pasado día viernes también le ocurrió a Hualco dándole un pase malo a Nelcha. Gol. Jarvis Kuhl ante Allison, hay un foul, hay un foul. Lo sentencia Jorge Tobar. Faltan 3 minutos con 10 segundos. 82 a 79. Gana Marino. Ya Marino tiene 11 faltas. O sea que está pagando Trotamundo. Con esta, arribó a su octava falta. Todo el mundo va a pagar y a cobrar. 8 faltas colectivas llega Trotamundo. Así que en estos últimos 3 minutos con 10, el tiro libre va a ser factor fundamental para los dos conjuntos en tratar de conseguir la victoria. En los anteriores partidos, la posición de la situación de tiro libre había llegado con mucho. 8 minutos, 10 minutos para terminar el juego. Y se está anunciando Jeppe. Jeppe pudiera ir a la cancha por... Por, bueno, varias razones. A buscar los mejores tiros de larga distancia. Y Jeppe es un buen castigador de tiro libre también. Y Allison García estuvo bastante tiempo jugando hoy. Allison le dio muchos frutos positivos a la defensa más rápida. Evitando los fiebres rápidos de Marino en el juego número 5. Y esto fue lo que se percató y por eso Allison está jugando un poco más. Llega más rápido a la defensa. Se salió el segundo para Jarvis Cole. Tiene 14 puntos, 4 la diferencia. 83-79 favorable a Marino. 3 minutos exactos para terminar el partido. Stanley Brown, diante Marwaldo. Inicia su ataque Trotamundo. Miguel Ángel Jeppe. La recuperó Portillo. Balón importante, balón importante. Killing, ya hay foul. Ya hay foul de Miguel Ángel Jeppe sobre Harold Killing. En el cierre de la cuestión de los errores anteriormente. Segundo error consecutivo de Trotamundo que le pide pues emparejar. Ahora hay los tiros libres nuevamente para Marino. 83-79, faltan dos minutos con 49. Hay un descuento de tiempo solicitado por Marino. Qué muerte, aléjate de las drogas. Ahí está el marcador, vean lo que queda de tiempo. Marino ganando por cuatro. Killing a cobrar uno para uno. Y Monti Tauvo ya agotó sus dos tiempos. Así que ya Marino no puede pedir más tiempo en lo que queda de juego. Ahora, cuando vayamos a decidir al jugador más valioso, de una vez le voy a decir que es el jugador número seis. El público. Porque en verdad motiva, tanto como hizo Trotamundo Sallá en su foro, como la gran cantidad de gente aquí en la vida. Ganó por el primero, Harold Killing. 84-79, 5 la diferencia. A su segunda oportunidad con Panfield. La ventaja de lograr a fuerza de tiros libres. Mantenida. El segundo lo falla, el rebote, Walcott. Lo recupera con, la tiene Iván Olívar entre sus manos. Dos con cuarenta y cinco para terminar el partido. Iván para Corey Gaines. A su lado, Miguel Ángel Yepes. Se acercan los dos centros, Melcha y Brondi. Yepes de tres. De tres, Miguel Ángel Yepes. 84-82. Es de dos la diferencia. Yepes, su segundo triple del partido, seis puntos. Dos con veinticinco para terminar. Justificando la entrada del juego, Miguel Ángel Yepes con este triple. Dos la diferencia. 84-82, gana Marinos. Gol, trata de lanzar. Queda corto el rebote. La pelota en las manos de él nuevamente. Hay un foul. Sentenciado por Jorge Tobar. Esta situación de Jerry Cole sacando una pelota dividida se ha multiplicado durante todo el partido. Quizá esa decisión, ese esfuerzo, esa entrega en la pelota rifada más de Marinos que de Dotamundo ha sido importante en el juego. Jerry Cole logra un foul. Es el cuarto, ahora para el número 12, Miguel Ángel Yepes. Y a su vez, él logra pues tiros libres. 84-82. Y nuevamente puede darle un pequeño respiro cuando faltan dos minutos. Dos con tres exactamente. El foul fue de Miguel Ángel Yepes. Es la cuarta de Yepes. Y Cole el uno para uno. Está haciéndole una observación Cole al árbitro sobre la pelota. Y hay un cambio de balón, por supuesto. Pues la pelota tenía alguna raspadura, algún problemita. Alrededor de 80 importados han venido este año a la liga. Y todos de muy alta calidad. Este año, una gran calidad en el juego. Lanzó y falló Cole. El rebote lo tenía Walcott. La pelota salió por raya final favorable a Marinos de Oriente. Jorge Tobar tiene la pelota en su mano. Sacará de lado entonces el conjunto de Marinos por intermedio de Jarvis Cole. Con Harold Killing. Dos con diez para terminar el partido. Es el sexto de la final. Y usted siente la fiebre. Por Benevisión, la mejor televisión. Luis Renault, de pique para Portillo. Portillo se equivoca en el pase. Corey Gaines tiene el balón. Uno con cincuenta y cinco para terminar. Gaines con calma. Harold Killing lo observa. Le dieron el pasillo, Gaines. Cristal y Maya, veintiún puntos. Error con error se paga. Y ahí está el empate. Ochenta y cuatro iguales Marinos y Trotamundos. Qué final vamos a tener. Uno con treinta y cinco para terminar. Killing ante Corey Gaines. Portillo cerca de él. Cole también llama Killing. Walcott, ahí le dan el balón. No sabe qué hacer con ella. Doce segundos. Ahora se la da a Portillo. César, giró. Hay un foul. Hay un foul. De Stanley Brondi debe ser la falta sobre César Portillo. Indudablemente que hay que morir con el caballo Portillo. Pero también hay que preguntarse. ¿Qué es de la vida de Cheito Ramos? Cheito Ramos fue sacado llevando 16 puntos y no ha vuelto a ser incluido en la nómina. Este es un jugador que hoy está inspirado y que en estas situaciones de mucho riesgo y de mucha decisión puede decidir un partido. Así es, definitivamente. Y Ramos sigue sentado allí. El marcador está igualado a ochenta y cuatro. Dieciséis puntos Portillo y de doce ocho en los tiros de cancha. Definitivamente el Monty Tower está muriendo con lo que él considera que es su ente de más experiencia. Portillo, Walcott, ahí está Iván Olivares en lo que es la actitud de sacar a concentración un poquito a Portillo del juego. Cuando quedan un minuto veintiún segundos y Marinos jugándose el adicional, el juego de mañana, el decisivo. Y Trotamondo es el título desde hoy. Eso es lo que está en juego ahora cuando queda un minuto veintiuno. Portillo anotó. Diecisiete puntos tiene Portillo que ahora es el mejor anotador de Marinos. Este es el primer partido en el cual Portillo está de mejor de su equipo. ochenta y cinco ochenta y cuatro, Portillo va al segundo. Silencio por supuesto en el lanzamiento de Portillo. Entró. Entró el segundo. Ochenta y seis ochenta y cuatro. Uno con veintiuno para terminar el encuentro. Se calienta el ambiente en el Luis Ramos. Portillo, Huelco y Necha se dieron duro en el rebote de Frick. Dori Gaines lentamente traspone la raya que señala la mitad del tablucillo. Gaines iba a realizar una jugada parecida a la anterior. No va a ser Gaines, se le acaba la cancha. Miguel Ángel de tres. Se queda corto el rebote. Portillo. Portillo con Renault. Renault con Killing. Cristal. Vaya. Dos puntos para Marinos valiosos. Ochenta y ochenta y cuatro. Cuatro arriba Marinos. Gaines con el balón. Gaines, Gaines. Gaines, pasillo. Se queda corto la pelota en la mano del Walcott. Killing. Cuarenta segundos. Renault. Cristal. Vaya. Noventa y ochenta y cuatro. Es de seis la diferencia. Hay un tiempo solicitado por Carlos Gil. Y entre demás de la fiebre del basquetbol. Forta y siete segundos. Está Marinos. De llevar a esto a un séptimo y decisivo partido. Y yo creo que el balonceto se merece. Realmente lo que estamos viendo aquí. Seis extraordinarios juegos. Que realmente han merecido ganarlo cualquiera de los dos quintetos. Y ha llegado esto a tres victorias por lado. Para decidir mañana el bonito. Le está dando la razón la permanencia de Portillo en la cancha. Porque por su altura. Sobre todo en estos segundos finales. Es determinante. Quiero ir rápido en la altura de Portillo. Se reanuda la acción. Corey Gaines. Jefe de tres falla. El rebote para Harold Killing. Killing con Walcott. Walcott con Portillo. Portillo con Renault. Veintidós segundos para terminar. Veinte. Hay un foul contra Portillo. De Miguel Ángel Jefe. Noventa ochenta y cuatro. En un instante. El trotamundo de Trotamundo se derrumbó. En un instante nada más. Bueno, claro. La presión. La búsqueda de los dos puntos. Empatar. Llevó a Trotamundo a perder varias pelotas. Y el quiebre rápido. Bueno, Marino logró desequilibrar a Trotamundo. Y conseguir estos seis puntos que lo tienen arriba. El juego estuvo empatado. Ochenta y cuatro. Y Marino está ganando por seis. Con este foul de Iván Olivares. Ahora. Que es el tercero de él. En el partido. Y va a cobrar uno para uno. Marino. Ahora con Luis Renault. Con toda propiedad hay que decir que Killing y Portillo se combinaron. Porque fueron los que después del empate determinaron la situación que se vive en este momento. Primero Portillo dominando el rebote y sacando el quiebre rápido. También hay que decir que Trotamundo descuidó el balance defensivo. Así que dos quiebres rápidos culminantes. Y los rebotes de Portillo determinaron 91.84 cuando faltan 20 segundos. Luis Renault anotó el primero. Va al segundo. Se salió 90 segundos. La diferencia. Jefe Cornelcha la lanzó de tres. Se sale el balón. Se pegó el balón. Ahí va para que saliera. Hay algunos problemas. Entre huertos de Iván Olivares. Serios problemas allí. Algo que no debe ocurrir entre dos integrantes de la selección nacional. Restan 11 segundos. Para terminar el partido. Sí. Ahí vemos una situación que desde aquí es difícil de jugar. Porque no se sabe. ¿Qué le diría a Walco? ¿Qué le diría a Iván? Se intercambiaron algunas cachetadas ahí. Pero por Walco con una buena actitud. Sí. Actitud deportiva. Y también Iván ahora Necha. Creo que no va a pasar nada más. Porque estos son dos buenos compañeros. Sencillamente que el calor de un sexto con una gran paridad los llevó a tarde. Bueno y ahí están Iván y Walco viéndose. Necha ha ido a conversar con Walco al calmar un poco la situación. Pues yo me imagino que Iván Olivares en sus cachetaditas al principio se burló un poquito de Walco. Walco le respondió. Iván no le gustó y ahí la respuesta. Pero todo esto es producto de lo que ocurre con este juego. Y por supuesto y el haber perdido esa gran oportunidad Trotamundo Hoy. Y esa picadita de ojo que ustedes vieron fue a Walco. Esa picadita de ojo. Amigos, favorablemente no fue ninguno de los dos expulsados. Todo queda bien listo. Servido para el séptimo. Así que va Walco. Para cobrar el 14. Lanzando y anotando Walco. 15 puntos tiene ya. Así que mañana el séptimo y decisivo a las 6 y 30 de la tarde. Mañana el séptimo y decisivo partido por el título Marinos y Trotamundos mañana. Anotó Walco. 16 puntos. 94-84. Bien la diferencia. Iván la tiene. La pierde ante Renault. 3 segundos. 2-1. Se acabó el partido. Se acabó el partido. Se acabó el encuentro. 94-84. Ha ganado Marinos de Oriente por 10 de diferencia al conjunto de Trotamundos de Carabobo. Hay séptimo mañana a las 6 y media. La apoteosis. Marinos. Col, Walco, Portillo, Quiles y Renault. Final. 94-84 es el resultado final según la forma oficial acá en la pizarra del Luis Ramos. Y ahí está en 94-84. Tenemos a Fernando Luis. Nos vamos con Fernando Reaza. Adelante, Fernando. Ha estallado la euforia en el Luis Ramos, amigos. Y tenemos a César Portillo que marcó dos tiros libres que en su momento fueron la diferencia. Y luego tomó un par de rebotes defensivos que también fueron fundamentales para este gran triunfo. ¿Cómo te has sentido con este triunfo y con la explosión de júbilo del público de Puerto La Cruz de Oriente? Bueno, antes de que todo un saludo a la asociación de Venezuela y el norte del país. Bueno, como te dije, se iba a decidir el partido en el juego de adentro. Bueno, nosotros creo que jugamos muy buena defensa. No nos permitimos coger rebotes ofensivos de Trotamundos. Y yo creo que eso es lo que dio la victoria del partido de hoy. ¿Cuáles fueron las indicaciones del técnico, Monti Taui, una vez que Trotamundos empata a 84? Una vez que Trotamundos empata a 84. Bueno, las indicaciones fueron de tratar de poner una caja y uno, ¿sabes? Con una defensa a Corey Gay, que lo estaba haciendo mucho daño. Y yo creo que hicimos el trabajo, nos paramos y por eso que tuvimos la victoria. ¿Crees que pueden ganar mañana luego de la inspiración del partido de hoy? Sí, yo creo que vamos a seguir cargando este ánimo para jugar mañana. Porque el trabajo no se ha terminado todavía. No hemos logrado nada, sino nada más un juego más para la final. Bien, amigos. El gran espectáculo llega a su final con este séptimo encuentro. Andrew Moten entrega la bola para Miguel Ángel Yepes.